Hola mamá, ya te he desconectado. Hola mamá, ya te he desconectado. Cuando vinieron estos chavos, yo bajé antes y les pregunté si traían el parafumigar que es pet friendly, o sea que no le hace daño a los perritos y me dijeron que sí. Les dije que no vayan a poner nada de veneno ni nada en el jardín porque ahí están mis perritos y me dijeron que sí, que no me preocupara. Bueno, total que hicieron su trabajo, yo me fui y justo cuando me fui me quedé como con el pendiente y les escribí a mis niñas que están aquí que por favor chequen si, o sea que vuelvan a recordarles que con lo que van a fumigar no sea peligroso para los perritos. Y me escribieron que sí, que ya les dijeron y que ellos contestaron que no había problema, que era un líquido totalmente amigable con los animales. Que solamente era como para arañas y cucarachas y cosas así. Entonces yo dije, ok, perfecto, me quedo tranquila. Total, hice ejercicio, me bañé, regresé a mi casa y estaba en... Mis perros son unos perros de casa, o sea no duermen en el jardín ni nada, duermen con nosotros. De hecho, miren, aquí está ahorita Simba. Entonces, regresé a mi casa y se me acerca el jardinero y me dice, señora, acabo de encontrar bolsitas, me enseñó tres, de veneno en el jardín. Y yo, ¿cómo? Sí, acabo de encontrar. Para esto pasaron como tres horas entre que fumigaron y que el jardinero me enseñó las bolsitas. Entonces yo le dije, no, no, levanta todo por favor. Le hablé a mi esposo, a Fer. Fer le habló a estos chavos, les pidió que regresaran a levantar todo lo que no les pedimos que pusieran. Porque además, si pones bolsas de veneno, las pones en una caja especial, que es para roedores. No para... O sea, los perros no pueden meter la boca ahí, el hocico, perdón. Y total, le habló a mi esposo a estos chavos, les dijeron, por favor, regresen a revisar por qué pusieron veneno. Nadie les pidió que pusieran veneno en el jardín. O sea, levántenlo ahorita, ¿no? Entonces lo levantaron y pasó. Pues un tiempo después, Nala no presentó ningún síntoma. Esto se los cuento por dos cosas. Uno, porque los animalitos no... O sea, en mi caso, no presentó síntomas. He visto muchos casos de ustedes que me cuentan, no, mi perro también se envenenó y vomitó, etc. Y pues esto, Nala no presentó ningún síntoma. O sea, no vomitó, no le dio diarrea. De hecho, seguía comiendo perfecto, iba al baño perfecto, todo bien. Yo lo tomé como una mala experiencia. Me dio coraje con estos chavos, pero dije, bueno, no pasó mayores, ya lo levantaron. Igual y cuando vinieron y yo les dije que no dejaran veneno, igual y su cabeza estaba en otro lado. Igual estaban pensando en, no sé, se confundieron la casa 3 con la 4, yo qué sé. Entonces, pues dije, bueno, fue una mala experiencia, ya, no pasó a mayores. Yo creo que en el Inter entre que estos chavos dejaron eso y el jardinero se dio cuenta, Nalita mordió una bolsita. Entonces, el único síntoma que Nala presentó fue cansancio. O sea, solo estaba muy cansada. O sea, yo me di cuenta porque llegué de hacer algo y no me fue a recibir a la puerta. Y eso se me hizo súper raro. Entonces, le empecé a buscar y yo, Nala, Nala, y estaba acostada. Y yo, ¿por qué no me fue a recibir? ¿Qué pasó, mami? Y le agarré su carita y todo y yo la veía, pues, bien, pero cansada. Y dije, qué raro. Y Fer me dijo, bueno, pues, está creciendo, igual y corrió mucho porque ahorita ya teníamos un chavo que la sacaba en la tarde y Nala apenas le estaban empezando a sacar como a caminar. Más lo que yo juego con ellas en la mañana, luego juego con ellas en la tarde, luego juego con ellas en la noche. Entonces, dije, igual y se la acumuló. Y, pues, está muy cansada. Este, ese día comió perfecto, todo. Fui a revisar el jardín, no había diarrea, nada, estaba todo bien. El caso es que, pues, Fer y yo la subimos al cuarto, subió caminando muy lento, pero subió, se acostó y dije, ay, está muy cansada. Entonces, en eso empezó más cansada, como que no se paraban o nada. Y yo, ven, vamos a hacer pipí, pipí, vamos. Y bajamos al jardín a que haga del baño. Y les aventé la pelota y cuando le aviento la pelota, Simba, Simba, corre como siempre y Nala da dos pasos y se queda parada. Y yo, ay, no, o sea, esto es rarísimo, o sea, Nala corre por la pelota porque corre por la pelota, o sea, es su máximo. Entonces, dije, no, está muy raro. Y ahí fue cuando Fer y yo decidimos llevarla al veterinario. La llevamos al veterinario y cuando llegamos la empezaron a revisar y la chaval le revisó las encías. Y nos dijo, están muy blancas, tiene anemia. Y nosotros, ¿cómo va a tener anemia si come tres veces al día? O sea, come perfecto. No tiene por qué tener anemia. Entonces, dijimos, está muy raro que tenga anemia. Sí, tiene esto muy blanco y le sacaron sangre. Y no, que sí, que los glóbulos rojos están bajos. Y yo, ay, ¿cómo? Una infección puede ser, ¿no? Y entonces le empezaron a tocar la pancita y me se la echaba como que trae molestia. Pero Nala no hacía ni un ruido, no lloraba, no aullaba, nada. O sea, estaba quieta así. De repente yo le decía, ¿qué pasó, mamá? Y levantaba la carita poquito y luego la volví a bajar. Y yo, no sé qué tiene. Entonces nos dijeron, no, trae algo en la panza como que le duele. Dije, seguro se comió algo que se cayó de la cocina, chile, no sé. Entonces, vamos a hacerle una radiografía, amor. Vamos a hacerle una radiografía, un ultrasonido, perdón. Las dos. Le hicieron un ultrasonido y el doctor nos dijo, vemos como que tiene dos círculos en la pancita. Y yo, ay, no, seguro se comió, ¿qué? ¿Una liga o una pulsera o qué es eso? Sí, tiene como dos circulitos. Miren, y los enseñaba. Nosotros, qué raro. Para esto, cuando le sacaron sangre, en el veterinario Nala se hizo popis. O sea, como de, yo creo que se espantó y se hizo popó. Y me dijo la chava, hizo súper bien. O sea, no hizo diarrea, eso es un buen síntoma. Y yo, bueno. Entonces nos dijo el veterinario, yo creo que vamos a tener que operarla para sacarle lo que tiene ahí. Y Fer y yo nos volteamos a abrir y entramos en shock de cómo van a operarla. O sea, ¿cómo? O sea, dijimos, no, no, espérate. O sea, la verdad que yo soy un poco desconfiada y dije, ¿cómo la van a operar? O sea, se me hace como muy drástico. Entonces dijimos, no, 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 espérate. O sea, igual y lo hace del baño y no necesidad de abrirla y que luego tenga dolor de operación y todo. Igual y las dos cositas, las dos pulseras o los dos círculos que tenían lo hace del baño. Y dijimos, no, 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 es muy drástico. Esto ni siquiera está chillando ni, o sea, no tiene ningún síntoma malo que dijera urgencia. O sea, estaba ella nada más como muy cansada. Dijimos, no, no la vamos a operar, no la vamos a llevar. Y ya mañana vemos. Nos mandó un antibiótico, nos mandó pastillas, trajimos a Nala a la casa. La acosté aquí, se duerme, se dormía al lado de mi cama. La acosté y dije, no. Y entonces, literal a los 30 minutos, como que la vimos muy cansada y dijimos, no, espérate. O sea, no está bien. Y Fer y yo dijimos, ¿qué hacemos? No, pues, pues que la opere. O sea, como que nos aventamos. Yo me sentí irresponsable, como muy aventada, a que la operen si no tenía ningún síntoma ni nada. Porque el mismo doctor dijo, es una opción que la operen. O sea, no es necesario. Pueden no operarla. No tiene síntomas. Acaba de hacer del baño perfecto. Igual y puede hacer popo y en su popo puede sacar las dos liguitas que tiene. Entonces, dijo, esa es una opción. La otra es que le den antibiótico y las deseche solita. Como que nos fuimos por la segunda y dijimos, si para mañana amanece muy mal, la traemos a que la operen. Ok. Pues, total, ya les estaba contando que llegué a mi casa, la acosté aquí al lado de mí. Y a la media hora, como que no, no sé, Fer y yo nos volteamos a ver y dijimos, no, que sí la operé. Eran como la una de la mañana. Y dijimos, no, que sí, que sí la operen. O sea, sí, sí, como que no sé. Le dije, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Mañana amanece peor? Y pues me dijo, sí, pues sí. La verdad que aquí entre nos, le hablamos a otro veterinario y le preguntamos una opinión. Y nos dijo, pues sí, no vaya a ser algo malo, mejor que se lo saquen. Y dijimos, bueno, media hora después de ir, regresamos al veterinario. Nada, la seguía sin ningún, de hecho, la bajé al jardín. Todavía hizo pipí, bien. Hasta dije, ay, no me vaya a ver yo muy exagerada de operarla y que no sea nada malo. Hizo pipí, le puse su suetercito porque dije, no sé, hace frío ahí en la veterinaria, estaba muy frío. Y salimos, llegamos al veterinario, la metieron a operar. Nos fuimos y cuando estábamos aquí en la casa, no sé, ¿qué hora éramos? ¿Tres, cuatro? ¿Tres, las tres de la mañana? Las tres de la mañana no podíamos dormir. Obviamente estábamos esperando a que nos hablen para ver qué pasó. Y a las tres de la mañana no nos hablaban y hablamos nosotros. Y nos dijeron, no, pues es que tiene mucho dolor abdominal, es un paciente delicado. Y yo, ay, pero, pero, sí, no tiene síntomas, pero, o sea, cuando le tocas, se mueve raro. Entonces, puta, de repente nos habla el doctor y nos dice, este, muy agitado, nos dice, no, 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 nala, este está, tiene destrozado por dentro, comió veneno o algo. Y ahí fue cuando Fer y yo nos volteamos a ver y entramos en el, no manches, o sea, en el tiempo en el que dejaron estos chavos las bolsitas, que no supimos porque no se los pedimos. Y el tiempo que el jardinero lo notó y que les dije, levantenlas ahorita todas, que llegaron a recogerlas todas. En ese tiempo una la debió haber mordido algo. Porque, les repito, nosotros fumigamos la casa, pero con un líquido que es súper pet friendly, que no hace daño, o sea, que está perfecto para los perritos. Y entonces nos habló el doctor y nos dijo, el veterinario, nos dijo que nala se había ido al cielo. Obviamente fue muy fuerte para nosotros, nos, nos, nos tumbó todo el fin de semana horrible y hasta hoy estamos muy bajoneados. Porque pues nala era muy especial para mí. Igual y me escucho muy ridícula y habrá gente que me diga que es ridícula, pero para mí era como una hija, o sea, era como mi bebé. La traía para todos lados conmigo, en el coche, o sea, solo los viajes, no, porque todavía estaba muy chiquita para viajar, pero siempre estaba conmigo. Y en la casa, no era un perro de azotea, ni un perro de, de que ser esos que dejas en el balcón todo el día, no. Nala estaba todo el tiempo en la casa conmigo, su cama está aquí, la cama de Simba está en el cuarto de mar. Entonces esto se los quiero contar para que tengan mucho cuidado. Porque tú confías en que alguien llega a hacer su trabajo profesionalmente y de pronto está su mente en otra cosa y te deja bolsas de veneno porque se le fue o porque se confundió con otra casa. Y hay que estar súper pendientes y también, pues que Nalita no presentó síntomas. Obviamente en cuanto le dijimos, en cuanto supimos, a Simba le dimos como remedios que nos dijo el veterinario por si también mordió, pero Simba está perfecta, gracias a Dios. Gracias por ver el video. La vida no es color de rosa, aunque mi lema siempre es sonríe, que nadie te apague. Claro que es, me refiero a tu vida y a tu actitud, pero hay momentos en los que uno tiene que vivir el luto y sufrir y sacarlo y llorar, porque así hay momentos en la vida, porque la vida es así, es una montaña, no siempre estás bien. Te pasan cosas que nunca te imaginaste, yo nunca me imaginé, yo me imaginaba envejecer con Alita, hasta viejitas las dos, bueno, pero lo más que se pueda. Y eso es todo, porque veo que mucha gente de pronto le saca de onda una foto llorando de alguien y eso es justo lo que no te debe sacar de onda. O sea, somos seres humanos y yo lo quiero mostrar así porque quiero que sepas que yo también soy una persona y yo también sufro así como tú a veces y es normal y hay que verlo normal y no nos acostumbremos a ver Instagram color de rosa y todo es lindo y solo subir fotos de bolsas y del mejor platillo y los maquillajes. Y no, también hay cosas reales que hay que hacernos más sensibles y empatizar con los demás. Les quiero agradecer a todos por todos sus mensajes bonitos que me mandan, por todo su ánimo, por todo lo lindo que me escriben. Yo les deseo lo mejor y les deseo que nunca les pase lo que yo viví con Fer, porque fue sumamente doloroso. Y es todo. Gracias por estar aquí, los amo y muchas veces. Adiós.